El proyecto oncológico realizó Agasajo Navideño en el Experador Turístico. La directora, licenciada Zambrano, habló del importante objetivo de este proyecto y que también se está ayudando con el Bono de Desarrollo Humano a las personas que tienen este tipo de situaciones o enfermedades catastróficas. En esta ocasión, pues a lo más necesitado, como en este caso, ustedes saben que el cáncer es una enfermedad que no solo compromete a la persona que ya se enferma, sino a todas las familias y siempre se van armando los recursos. Por eso el alcalde está comprometido por apoyar siempre a las personas en esta situación de vulnerabilidad. También podemos nosotros, si no sabían, tener acción, conocer que les ayudamos a gestionar el Bono de Desarrollo Humano, como el de Joaquín Gallegos Lara, a través del MIE. Nosotros también estamos prestos, tenemos el Departamento de Promoción Social, donde pueden acercarse o si no, con buenos promotores también. El club adventista Príncipe de Paz y el coro de Villalcicos entonó importantes canciones. La Virreina, Stephanie Zambrano Baca, dejó un mensaje especial en esta Navidad. Me siento muy feliz al estar compartiendo esta mañana con ustedes. Para mí es un honor que me hayan invitado a que ir a licenciada Yesenia Selly al proyecto Oncológico. De mi parte les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que Dios los bendiga siempre. Yesenia Selly vio a conocer la importante labor que realiza el alcalde llegando con agasajos y juguetes. Este lunes entregó juguetes, en la escuela especializada de niños especiales entregó 100 juguetes nuestro alcalde. Entonces yo les deseo para que ustedes conozcan la trayectoria de lo que él viene haciendo todos los días. Ayer también en Huertaco también estuvo entregando juguetes. Eso es el trabajo de un alcalde joven y responsable que viene haciendo día a día. Y ahora con nuestro proyecto Oncológico, este equipo humano que viene trabajando con cada uno de ustedes. Roberto Cruz, concejal de Gato Guaquillas, felicitó el importante apoyo que se viene realizando con el proyecto Oncológico. A ustedes, familiares, amigos, de las personas que están en este proyecto Oncológico, decirles a ustedes que son unas personas luchadoras, unos guerreros. Con lo que respecta a esta programación, puede ser sencilla, pero tan valorable, tan significativa para ustedes. Aquí se ha venido dando canastas, juguetes, ya que mencionaba la licenciada Dicenia Celis. Les cuento que se han entregado como 15 mil juguetes en todo Guaquillas y todavía se va a entregar más. Incluso hasta el día domingo se van a entregar juguetes en la ciudadela de José Mayón, pero a los niños que ya justamente ya tienen su tique. Entonces, se está cumpliendo, se viene trabajando como concejal alterno. Soy testigo y fiel testigo de lo que se viene haciendo los demás compañeros concejales, de lo que viene haciendo nuestro querido alcalde, Ronald Farfán, que está marcando la diferencia. Al finalizar, se entregó casi 200 canastas y premios a los presentes. El Exparador Turístico, Mauro López TV.